Paola, a esta hora del día, recordemos que estas informaciones llegan a sus hogares gracias a Autoservicio La Quinta. Ahí está Paolita. Paola, hola. Pues sí, señores, yo me vine a esta hora de la mañana y los saludo a todos ustedes allá en estudio y por supuesto a nuestros fieles televidentes y oyentes desde este lugar emblemático de Barranca Bermaja que tiene muchos nombres. Es conocido como la Avenida 52, esa es la nomenclatura que tiene la Avenida del Ferrocarril o Avenida Los Fundadores. Hacia adelante está el Parque Camilo Torres, conocido como El Descabezado y hoy estoy aquí porque quiero hablarles de lo que será mañana la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen que es la patrona precisamente de Los Conductores. A mi espalda está El Poder Amarillo, todos estos hombres y mujeres que llevan el sustento a sus hogares a través de la conducción de un taxi. Ellos se organizan aquí a un costado de la avenida Los Fundadores para esperar los buses intermunicipales e interdepartamentales que vienen precisamente trayendo a esos pasajeros. Ellos organizados van haciendo sus turnitos, van pasando uno a uno para llevar a las personas hasta sus casas. Nos decían extracámara porque bueno, muchos de ellos son tímidos que les daba como penita hablar, pero que mañana hay actividades muy bonitas que inician con una alborada porque ellos siempre se han encomendado y han encomendado todas sus labores a la Virgen del Carmen que se dice que es la patrona de Los Conductores. Así que El Poder Amarillo, Los Conductores del Servicio de Transporte Público de Bucetas, también las tractomulas, las personas que conducen esas tractomulas, se unen mañana en una festividad muy bonita para rendirle también ese tributo y esa honra a la patrona de ellos que es la Virgen del Carmen. Hay personas también dentro de El Poder Amarillo que no celebran esta fiesta porque son cristianos o profesan otro tipo de credos, pero aún así pues respetan las creencias de sus compañeros. Así que todos muy pendientes de lo que va a suceder mañana, inicia con una alborada y durante todo el día van a tener diversas actividades. No se le haga extraño, amigo televidente y amigo oyente, ver mañana diferentes caravanas decoradas, recordemos que los colores propios son el blanco y el azul de las personas que honran a esta Virgen del Carmen. Así que pues nosotros también estaremos pendientes, por supuesto desde Enlace Televisión y desde Enlace Radio 6 AM, de lo que suceda con esta celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen. Quiero mostrarles también, gracias a mi compañero Luis Ángel, que se mueve muchísimo el plan El PES, que es el plan empleo social. En este momento aquí sobre el separador de la avenida los fundadores se están limpiando, están podando, están recogiendo basura porque recordemos que la cultura ciudadana pues se está fortaleciendo, hay que reconocerlo, pero falta todavía muchísimo. Entonces estaba muy sucio este sector, gracias a estos hombres y mujeres también berracos que en pleno sol pues hacen estas labores que no son fáciles. Recordemos que no son fáciles estar allí podando, estar recogiendo, pero es una oportunidad para que ellos puedan llevar también empleo hasta sus hogares. Estoy entonces aquí en la avenida Los Fundadores, pero bueno, ¿cómo es posible que cada vez que yo me pare de la mesa de trabajo llega comida? No, señores, yo sé que mi queridísima amiga Yanis Rueda me tiene guardado mi pan betuliano. Muchísimas gracias al secretario de Desarrollo de Betulia, a Leonardo Suárez, que también es de esta casa enlace televisión, y voy por mi pan. Espérenme allí. Ya nos vemos, muchachos. Se le tiene el pan, Paolita. Ya lo repartimos aquí.